Ya, ya listo muchachos, la mano a la obra, vamos a pañar la algarroba La metes uno cada uno ahí, le sacamos su parte del camarógrafo Ya, no, ya le invitamos yupisín Ah, ya, una taza yupisín va a ser, o si no, chicha Chicha, chicha Hola, ¿qué tal misú? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos aquí en la corrillera, en la chacra de mi papá Estamos aproximadamente a 6 kilómetros de nuestro pueblo de San Clemente Acá cerca está el pueblo de La Cordillera, Pozo Oscuro Acá a unos kilómetros encontramos la Panamericana Y bueno, nos encontramos aquí, como ya saben, Piura, la ciudad del algarrobo Ahí están los algarrobos Y pues, en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de cómo pañamos algarroba ¿Puedes hacer un tutorial de cómo inflar un globo o no? Vamos a hacer un tutorial de cómo pañamos algarrobo Que es lo que hacemos acá netamente en Piura Pañar algarrobo, plantar arroz, sembrar maíz, entre muchas cosas Como ya vieron mi video, que lo estoy dejando por aquí ¿Cómo es que nosotros sembramos camote? ¡Ah! ¡Hala! Ya se lo llaman Vayan ahí, yo estoy lleno, pero Por acá te venimos a entrevistar A hacer acá un pequeño video para mostrarle a los seguidores Para mostrarles la riqueza de aquí de Piura, no, como es el algarrobo Pero que esto es rico Que hasta lo podemos comer así nomás Así nomás lo podemos comer ¡Ah! Bueno, para el día de hoy vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir a pañar algarroba Nos hemos venido a... Bueno, ante todo, buenos días En un video más de acá de Mala El día de hoy nos hemos venido acá al sector La Cordillera Este sector pues pertenece al distrito de Bernal A la provincia de Sechura y por supuesto al departamento de Piura Parte de las riquezas, la tradición de nuestro querido Piura Lo que es el algarrobo Estamos en plena cosecha de la algarroba Un producto que contiene muchos nutrientes alimenticios Tanto para los animalitos, como sean los caballitos, los anos, el ganado Y para nosotros también, para las personas Porque de aquí se saca el rico yupicín El sañate, como le decimos Y por supuesto también sale la riquísima algarrobina Que es exportada a otras naciones Un alimento nutriente Un algarrobo como ustedes miren Un algarrobos grandes Estamos en la parcela de... Que nos dejó nuestro querido viejo abuelo Don Manuel Inga Sánchez Y que en este sector pues tanto sembramos Parte de lo que es cultivos Diferentes cultivos Y también pues lo mantenemos acá Por lo que es esto de la paña del algarroba Hoy hemos venido ya acá a pañar algarroba Y posiblemente de repente Este Manuel más adelante estaremos mostrando El rico yupicín Cómo lo preparan, cómo lo elaboran Miren el yupicín, ahí está el algarroba Miren amigos veis, este es el rico yupicín Están también anclados acá a la ribera del río Piura Que va hacia las envercaduras del mar Como ya le dije, 100 likes para grabarle el yupicín También llamado como... ¿Tiene otro nombre? El Sañate El Sañate Naturalmente acá en Bajo Piura Es llamado El Sañate Que a muchos de nuestros antepasados les gusta Y han vivido años de años Nosotros ya yo recién 25 años Y ya nos duele la cintura Pero nuestros antiguos lo vieran Hace poco que falleció mi tío Félix 85 años 95 años 95 años Porque él se alimentaba con estos productos Con este Sañate Que lo comen como si fuera una mazamorra morada Una mazamorra de mote De piña Y saber que esto es vitamina Que esto es para estar fuerte Y para durar muchos años Y así tener más tiempo con la familia Y de repente con sus nietos y bisnietos Que van a tener en un futuro Con la esposa Con la esposa Así que nos vamos Toda esta zona Me contabas que te venías con mi abuelo antes Claro, aquí yo desde la edad de 12 años Viví con mis abuelos Y aquí teníamos una casita Sino que lo que pasa es que en el año 1983 De las lluvias Se destruyó la casita Se inundó con arenales Con médanos Pero lo mantenemos como una reliquia Por el niño Por el niño costero El fenómeno del niño Del año 1983 Mire, aquí vamos subiendo los médanos Estos médanos grandes Que a pesar de que son médanos Pero mira A mi cima de los médanos Hay bastante algarroba Algarroba Mira, cantidad de algarroba No, de repente Pago un video Después Como hoy día Estamos viniendo a las 6 de la mañana Hoy ya de aquí vamos a apañarnos 8 o 9 Ya nos da C Es costumbre tomar chicha Claro Pero hay gente que dice No Que son borrachos Muy temprano toma chicha Yo creo que para la gente que trabaja Como los que salen a trasplantar Desde las 5 de la mañana Ya tomar chicha a las 8 de la mañana Ya es porque ya han trabajado Ya Mire, hermano Este es historia Aquí están Como dicen Los testigos De lo que fueron Porque este fue un pueblo Este fue un pueblo Que habitaba Pero como repito El año 1983 La gente salió Hacia más Al lado de la ribera del río Aquí vivía El señor Víctor Ruiz Con su familia Don Santiago Ruiz Don Dionisio Fiesta Gente que ya se fueron a vivir A la unión Otro sabernal Tuvieron que emigrar De por acá Porque el río Estaba a punto De llevárselo Pero aquí quedaron estos Como recuerdos Y por eso Cada que nosotros venimos aquí Añoramos este terreno Estas partes Porque nos traen Bastante recuerdos Historia de nuestros ancestros De nuestros viejos De nuestros abuelos Y de nuestros grandes amigos Don Víctor Ruiz falleció Pero este En acá su familia Acá mira Allá son sus terrenos de cultivo Ya Allá hay chacras Allá hay chacras Que han sembrado arroz Arroz directo Arroz directo Ya están Mangales Tamarindo Ahí tenemos tamarindo Pero ya tenemos Plátano Mango Todos los productos Que cosechan por acá Mira Ahí tenemos Una planta tradicional También hicimos detrás Una planta del zapote Del zapote Que hay en San Clemente Una planta de zapote Que en San Clemente Es un patrimonio Que está Anclado ahí En la parte céntrica De nuestro pueblo San Clemente El costal izquierdo El más antiguo El más antiguo Que el señor de los milagros Miren Y este zapote Todavía está Más antiguo Más antiguo Más antiguo Ahí está Aquí hay una diversidad De pajaritos Están las famosas Ardillas Los zorros Es una naturaleza Una rica naturaleza Que nosotros Lo tenemos Vamos subiendo Más arriba Para comenzar a apañar Un poco Algarroba Ya Por aquí también Tenemos algarroba Para apañar A ver Manuel Ya apañárselo Apañárselo Todito Tu meta hoy día Es llenarte un saco Un saco cada uno Somos tres Y el fotógrafo cuatro Mira menor Esa vista Todo ese Es de mi De mi papá Hasta ahí Hasta donde está El bordo Si se logra ver Para allá Es otro dueño Ya Pero todo ese Terreno de cultivo Todo ese Terreno de cultivo Terreno de cultivo De aquí sacamos Cantidad de algodón Maíz Sarandajo Bastante este Yuca Todo esto Esto era también Este Era parte Este de sembrío Sino que los médanos Han venido invadiendo Han venido invadiendo Y ya Pero de todas maneras Aquí lo Pero Usted dice Los médanos Se han venido moviendo Pero Los seguidores pensarán Pero no El señor está loco Como se va a venir El médano Pero las tierras aquí Desde todas las tierras Son tierras movidizas La verdad O sea El aire De tarde Corre Pero ahora Gracias a Dios Que ya se hizo La carretera La carretera Lo ha detenido Ya Ya no Ya no Van Salga Hay una carretera Que va hacia Vega Acá La cordillera No sé No sé si pueda Tomarse Allá La cordillera Ahí Y pozo oscuro Allá Lo graba Mira Ahí está El pueblo Se ve Allá está El colegio Un coliseo Ahí se ve Todo Ahí se ve Estamos lejos Estamos lejos Pero ahí se ve Está como a Dos kilómetros Por lo menos Acá tenemos las antenas De que son De los medios De comunicación Antenas También Las antenas De medio Y al fondo Al fondo Está el río Piura Al fondo Está el río Piura Ahí está Como se llama La defensa Del río Que Y así Al otro lado Del río Pues ya La carretera La Panamericana Que va hacia Que va hacia Lima Los carros Que pasan Por ahí Acá tenemos El peaje Por acá Acá está El tallán El piedral Acá está Nuevo Nuevo Tallán Todos los pueblos Están casi cerca Por acá Bueno Nos vamos a Apañar Para 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 mostrar A ver Cuánto Qué cantidad Podemos avanzar El día de hoy Para comenzar Pero la meta Hoy día Es uno Cada uno Uno Cada uno Cuatro sacos Con el fotógrafo Con el fotógrafo También Camarógrafo Un saco Cada uno Ya Ya Listo Vamos Ahorita Vamos a empezar A pañar Aquí Y vamos a pañar Pero vamos a pañar A grabar Por partecita Porque Si vamos a grabar Todito Se va a hacer Muy largo Yo creo Que ustedes Se van a aburrir Así que Corta ahí Menor Y de ahí Vas a grabar Algarroba Así que Ahí lo vemos Ya Vamos a pañar Algarroba Ya Ahora sí Yo Unos momentos Después Ya Ya Listo muchachos A manos a la obra Vamos a pañar Algarroba La meta Es uno Cada uno Y le sacamos Su parte Del camarógrafo Ya No Ya Le invitamos Yupisin Ah ya Una taza Yupisin O si no Chicha 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 Aquí Vamos por donde La karateka Y vamos por donde La karateka Tomando la rica Chicha De jora Néctar De los incas Y ahí está La garroba No lo comemos Como Ahora no va a haber Producción Vamos La garroba Y acá Estamos pañando También Por aquí Hay más ¿No? Quitamos Más cerca Ya Cuidado La sotina Ah si pues Cantidad Para poder Pañar algarroba Tienen que traer Unas zapatillas Como las que tengo Ah eso si O si no Yankes Como las que tiene Mi papá Para pañar Hay que traer Los yankes Los yankes Y no van a terminar Como Daniel Mira No lo van a que Seguir Y no avanza No llena su saco Así que ya pues Estamos topando Todo hasta allá Hasta abajo Lo vamos a pañar Que la meta Es cuatro Saquitos Cinco minutos Más tarde Ya listo Apuren Ya Apuren muchachos Ya Falta uno No más Aquí llevo Vamos Ya vamos Ya vamos Terminando Hay que dejar Un poco Para mañana Ya La gente Me preguntará Que tan rápido Pañaron Pero El video Es corto Y el camarógrafo Dejó de grabar También Tenía que ayudar También Esto lo dejamos Para mañana Porque A ver Vamos a contar Cuántos sacos Hemos pañado Sin que cansa A ver Hemos venido Desde ya Desde la loma Ahí está Miren Uno Dos Este Es el camarógrafo Y ahí tenemos Los cuatro sacos Ya Misión cumplida Con su yapa De acá El balde Listo Muchachos Lo dejamos Hasta mañana Entonces Vamos a llevar El garroba Y próximamente Como nos prometimos Así Cuando le dijimos Que íbamos a preparar El riquísimo Pepeán Al espesado En esta Nos comprometemos A mostrarles De qué manera Se elabora El rico Sañate El yupicín Ya bueno Vamos a llevarlo A la motora Así De costado Bueno Vámonos Vamos avanzando Deja ahí De aquí Vamos Trae uno Alta Vale Uno Ya 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 Creo que eran Los chiquitos Abajo Y Ahí está Ahí está El cabo Y aquí está Ah No Trae el otro Grande Para que lo pongas Acá Vamos a traerlo Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Y Vamos a comer Vamos a comer alza, alza Manuel, Dani, Dani el alza alza, 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 alza para que lo empuja hacia delante ya ahí está